Pues muy bien, esta historia se llama Viaje al mar. Hace poco poco tiempo, en una cercana casita de color amarillo, en donde vive un niño alegre, curioso y juguetón, comenzó una historia de grandes aventuras de una pequeña medusa. Pero antes de hablar de la medusa, hay que conocer la historia de Ham. Un niño que, como muchos, tiene una familia que lo quiere y cuida, que va a la escuela, tiene amigos, le encanta salir a jugar al parque, comer pizza, hacer dibujos, armar algo con sus legos, ver videos en YouTube y la TV, y de vez en vez, también curiosear un libro. Espero que a ti también. Una noche, antes de dormir, la familia de Ham le pidió, como siempre, que se lavara los dientes, fuera al baño, se pusiera su pijama y se metiera en la cama, ya que tenían algo que contarle, y era importante. Así que cuando estuvo listo, escuchó atento lo que querían contarle. Querido Ham, a partir de mañana, no vas a ir a la escuela. Ham abrió los ojos sorprendido, también algo preocupado. Había quedado de jugar con sus amigos y comer con ellos en el recreo. Pero, ellos continuaron, ahora vamos a hacer unas actividades juntos en casa. Ham abrió los boca más sorprendido, pero también algo alegre, ya que recordó lo mucho que se divierte cuando su familia tiene más tiempo para jugar juntos. Después, pensó en el parque, la plaza y otro lugar donde le gustaba pasear, y les dijo, entonces, si todos tenemos tiempo, podemos salir a pasear. Eso no va a ser posible, Ham. Este será un tiempo diferente, un tiempo para estar en casa. A él se le hizo un poco extraño, pero ya tenía sueño y pensó que podría ser divertido hacer algo diferente. Resulta que Ham se levantó contento por dormir un poco más. Después se sintió algo triste, porque no vería a su maestra, y seguido también se sintió enojado, porque había dejado sus colores favoritos en la escuela y no seguiría con la competencia de corridas con sus amigos, y ya había quedado. Bueno, pero fue a desayunar esperando saber qué haría con su familia. Nada más que, después de comer, todos estaban muy ocupados. Los vio en la computadora, hablando por teléfono, escribiendo, lavando cosas en la cocina y demás actividades. Lo peor es que los días pasaban, y pasaban, y pasaban, con actividades diferentes, y, pues, era algo extraño. De vez en cuando la familia de Ham lo invitaba a hacer alguna comida en la cocina. A él le gustaba cuando horneaban sus galletas favoritas. En ocasiones pintaban algo juntos o le contaban alguna historia. Le gustaba más si era sobre animales y más aún si era sobre el mar. Pero llegó el momento en que Ham se sintió aburrido. Ya había cocinado, pintado, armado, se había disfrazado, inventado historias, visto películas, recortado, pegado figuras, inclusive resolvió unas cuentas de matemáticas, había leído, había cantado, y hasta bailado un nuevo paso de actualidad. Y ya estaba muy aburrido. Ya no quería hacer algo diferente, sino lo que siempre hacía lo que hacía antes. Comenzó a sentirse más y más aburrido. Casi como encerrado.